Música Para el día de hoy los padres de familia fueron citados a una reunión en el Instituto Nacional de Diversificado INEDI para tratar el tema por el cual no están de acuerdo los estudiantes que siga como director a la persona que actualmente ocupa ese cargo. Música Y muchas gracias, yo les agradezco por la oportunidad que me dan, fíjense de que yo fui claro en decirles que me molesta porque sacaron a los catedráticos para afuera, no dejaron que escucharan lo que ellos iban a decir, porque yo me doy cuenta de que ellos están a favor de la directora, entonces a mí me preocupa, pero están escuchando las opiniones de todos los padres de familia para ver que les han comentado los hijos a ellos, los alumnos, pues cada uno tenemos hijos, yo tengo mi hijo en quinto bachillerato y él me ha contado, como le dijera yo, la forma en que la directora los trata. ¿Ustedes como padres de familia están de acuerdo que la opinión de sus hijos que la directora pues reanuncia? Pues sí, pero fíjense que al parecer no se va a poder porque ya está bien agarrada con las autoridades departamentales, los alumnos y los padres de familia sí eso es lo que quieren, pero ahí las autoridades son las que deciden, y los medios de comunicación que a ustedes les agradezco por estarlos prestando la atención a los alumnos y a los padres de familia. ¿De no darse la salida de la directora ustedes podrían continuar en esta situación? Pues sí, porque fíjense que los preocupa mucho porque los maestros son muy amables, incluso se fue a una catedrática Yanira Orozco, una gran persona para los alumnos usted, y bueno, por problemas con ella se fue, porque un día le salieron unos individuos allí a quererla matar. A mí me gusta ser claro, vaya esa amiga conmigo y me contó, y dice que le dijeron de que iban de parte de la directora, pero mire dice que le dijeron nosotros la conocemos a usted y no le vamos a hacer ningún daño, váyase, pero váyase de aquí dice que le dijeron. Y ella se sintió amenazada y fue a hablar con el director departamental para que la trasladara para Santa Rosita.